¿Qué ves, puto? Aguanta el pedo, güey Es que fíjate, güey, he estado pensando En por qué no volamos, güey Porque yo también lo he estado pensando No, güey, en eso tampoco, güey Es que lo que he estado pensando es que... Ah, ya sé, güey ¿En por qué no nos pudimos transformar en Power Rangers de chiquitos? Es lo que yo estoy pensando, güey Ya dejate de tonterías, güey Eso no es lo que estoy pensando Ustedes, ¿en qué piensas, güey? ¿En otros maduros? Ya dejate de mamadas, güey No, es que estoy pensando, güey ¿Por qué ya no me has subido a Sketch? Ah, eso, güey Yo pensé que algo más importante Ah, güey, ya buen pedo, güey ¿Por qué ya no me has subido videos así de Sketch o ese pedo? Es que no estás mamón, güey Si ya se están bien pinches tontas Tal vez no fueran tontas si tú también pusieras ideas, güey Güey, yo te di una idea ¿Hablas la de cómo chapulinar a tu compa? Hoy les voy a seguir el tutorial de cómo robarle las nubias a mi crónica Primero Primero Se tienen que conseguir un mejor amigo Oye, güey ¿No quieres ser mi mejor amigo? Va Listo, el primero El segundo Es preguntarle si tiene novia Oye, güey ¿Tú tienes novia? Sí, güey A huevo, raza Número 3 Hay que conocer a tu morra Oye, güey ¿Me presentas a tu morra? No mames, ¿para qué, güey? A ver, espérame, güey Puta madre, no me esperé a ver si la respuesta Paso número 3.5 Si te dice para qué Tú dile Para que sí Oye, güey Vuelveme a decir para qué o qué ¿Para qué o qué? Para que sí Ah, pues va, güey Es más, mira, ahí viene A ver, aguántame tantito Paso 4, amigos Hay que mandar a su discamigo por los chescos Para que los deje solos con su morra Oye, güey Toma, vete por chescos A cámara, güey Qué buen pedo, güey ¿De cuál quieres? Del rojo, güey Pero te tardas El pato se va a tardar en un chingo porque el sabor rojo no existe Va a estar en un chingo de tienda costándolo Así que Vamos al paso 5 Hay que preguntarle el nombre a la morra Oye, morra ¿Cómo te llamas? Me llamo Penélope Me llamo así porque a mi mamá no sé qué le gustaba Muy bien, cabrona Oye, regreso Ahora que ya saben su nombre Ya saben que hay confianza Vamos al paso 6 Decirle que su vato le es infiel Oye, morra Tu novio te es infiel ¿Pero cómo va a ser infiel? Ay, no te la creo Sí ¿Pero cómo es que lo sabe? Sí, sí, sí Ahorita vengo Pues maldita sea Ya que le dijeron eso, raza Va a entrar en la depre Y ahí es donde entran ustedes Y el paso 7 Invitarla a comer unos tacos Oye, morra ¿Quieres unos tacos de longaniza? Vale, vamos Bueno, vamos, hurle Último paso, raza Una vez que terminaron de comer Ya se le pasó el pedo de la depre Y ahí es donde entran ustedes Díganle que si quiere ser su bata Oye, morra ¿Quieres ser mi bata? Vale Y así, raza Es como se consigue La novia de tu mejor amigo Oye, güey Novia de chesco sabor rojo No hay pedo, güey Te puedes quedar con el varo, eh Sin pedos ¿Ah, en serio? Gracias, güey Simón, güey Aparte, yo ya me quedé con tu morra Ganamos los dos, eh Perro infiel Ve, güey Esa idea hubiera quedado bien de huevos, güey ¿Cómo va a quedar de huevos, güey? ¿Quién va a buscar en YouTube? ¿Cómo chapulineara a su compa? No seas pendejo Pues yo sí lo buscaría, güey No mames, güey Pinche idea pendeja, güey Güey, pero si hablamos de ideas pendejas La tuya, güey ¿Cómo evitar un asalto? ¿Esa mamada qué? Güey, no mames Ese, ese, ese Estaba chida ¿Es un título bien perrón? No, pues el título sí, güey Pero los métodos No te pases de mamón, güey Amigos Hoy ando muy feliz ¿Por qué? No sé Bueno, sí sé Pero hagan de cuenta Que hoy acabo de aprender Una pinche patata suprema Que ni siquiera el pinche Bruce Lee Se la sabía Bueno, sí se la sabía Pero ese güey le tomó años Perfeccionóla Y yo en 20 segundos la aprendí Ja, ja, ja Así que hoy voy en camino A un parque Para que me asalten Y vean Cómo la ocupo Vaya, vaya Pero miren Qué hay ahí ¿Qué ven mis ojos? Es un ladrón Vamos a que me asalte Oye tú ¿Qué pasó, carnal? Eres un asaltante, ¿verdad? Sí, güey No, es un pinche fierrote ¿O qué pedo? Pues mira, güey Te vengo a precibir Mi iPhone 13 Pro Pro Max Tiene infrarrojo Y Bluetooth, güey Ah, no, sí está chingón, eh No, pues felicidades, güey Hay muy pocos veces Y tú tienes Sí, güey 60 mil baros aquí, eh No No empiezas a hacer nada Güey, pues qué quieres que haga Ya te felicité, güey Sí, güey ¿Cómo que? Pues qué, güey Pues róbame, güey Ay, estás mamón, güey ¿Cómo te voy a robar aquí, güey? Hay niños que vienen con sus papás, güey ¿Cómo que? ¿Qué, qué, qué? ¡Róbame, güey! 50 mil Bueno Son 80 mil baros Nada más que me dije 60 Para que quieras que era mucho Pero cuesta 80, güey No mames, güey Ni siquiera se ve que sea de calidad chingona ¿Dónde lo compraste? En China, güey Ah, no sos mamón, güey No, de China, güey Ahí te ves, pinche mamón A ver, espérate, güey Que pasaltes, pendejo Asaltamos, qué pedo Ah, cómo mamas, güey No te voy a asaltar, cabrón Asaltame, hijo de tu pinche madre Vas, güey, aquí está la puta arma, güey Córrele ¿Cómo chingas, mamón? A ver, ahí está Ahí ya la tienes, güey Ahora Apúntame a la cabeza ¿Cómo chingas? Ándale, pues, güey Gracias, güey Ahora No, güey, aquí va la técnica, güey A ver, ya se ve bien A ver, dale, perro Ahora sí, asaltame Ahora, raza Lo que tienen que hacer Es que se están sintiendo nerviosos Porque este güey Está saltando Tú es como que Estás saltando Y ahora lo que tienen que hacer Es lo siguiente Pasada suprema La patada de capoeira de la TIF Casi alcanza los 160 kilómetros por hora Más rápido que el lanzamiento estrella del béisbol El golpe produce 816 kilos de Verga Suficiente para causar Que tu enemigo se ría Y te maté No, 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 no Quedó raza ¿Eh? Es otra vez Porque no me quedó No, te voy a matar a la por puta, mamón Si un güey lo ve Y los aplica Lo van a matar a la primera, güey Güey La patada súper karateka Jamás viste tan karate kid Era, era perfecta, güey Ya mejor cállate, amigo Tus ideas últimamente Se han estado muy pendejas ¿Para qué, güey? Mira, güey Mejor si no vas a aportar nada Mejor cállate Porque también tus ideas Se han estado bien pendejas, güey ¿O qué? ¿No te acuerdas lo que me dijiste? ¿La de fingir ser gay Para que no te atrape tu suegro en la movida? ¿Sí? A ver esa pendeja Soy bien pinche macho a la verga, güey Yo nunca haría mamadas, ¿eh? Ay, sí No mames, amor ¿Qué pendeja? No mames Ahí viene mi papá Y él no me deja tener novio Dije que eres gay No mames, pendeja Si yo soy bien pinche macho ¡Anastasia! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es este güey? Hola, señor Qué guapo se ve hoy, ¿eh? Ah, él es Pedro Es mi amigo gay Sí, señor Soy gay Oye, qué bonitas pies tienes, ¿eh? Trates de propasar conmigo, ¿eh, niño? Ah, no, sí, perdón, perdón Ahí nos vemos Ah, claro No mames, ¿y se la creyó? No mames, pendeja Te mamaste, güey Al chile te mamaste ¿No hablan a mí? No mames, ya valió, güey A ver, ¿para qué te quiere? Pero es que igual y te lencionaste mucho Igual y te va a dar en tu madre Neta, te mamaste, cabrón Nadie te mamaste, güey ¿Qué pasó, señor? Ven acá, cabrón Necesito hablar contigo Vi cómo me miraste Señor, discúlpeme No era mi intención, es que... Cállate, cállate, cállate Mira Aquí entrenos A mí también me gustan los hombres ¿Qué? ¿Pedó? Cállate, cállate Vi cómo me miraste las patas Pero señor, no No, no es lo que piensas Cállate, cállate Vamos al baño, papi Me la vas a succionar, ¿verdad? No mames, señor No Esa pinche enfermedad A ver, al final el sucro ¿Qué pedo? Pues, güey Es que esas son las ideas ahorita, güey Esa misma mamada Es que no crecemos en YouTube, güey Porque no sacamos buenas ideas ¿Sabes qué hay que hacer mejor, güey? ¿Qué, güey? Pero Tenemos que subir algo, güey Escribete, hijo de la verga Porque si no te voy a madrear Dale a like y comenta Si te gusto Y compártelo No, Rubén Eres buena persona Te dejarán ir Vamos por su barro Ya tengo hambre Así que ya saben, raza A mí los saltantes Me pelan el pulpito Pero sin el pul A ver, perro, quítate con el barro No, 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 toma, güey Cómo la Raza A veces hay que darle el barro Vale más una vida, güey